Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, finalmente se pospone la prohibición del modo fiesta de la escudería Mercedes, el modo de clasificación del conjunto alemán y bueno, como mínimo no va a llegar hasta el Gran Premio de Italia en Monza y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, en pleno estado de histeria en la Fórmula 1 con la escudería Mercedes viéndose superada por el alemán, el holandés Max Verstappen gracias al trato de los neumáticos por primera vez en toda la presente temporada llegaba la noticia de la intención de la Fórmula 1 de terminar con el modo de clasificación en la jornada del día sábado, modo del que se cree que Mercedes es el que obtiene más ventaja acá me refiero obviamente al modo fiesta, bueno bueno, Toto Wolf, quien es el jefe de equipo del conjunto germano andaba declarando a la prensa que no había razón para tener unas presiones de neumáticos tan altas a menos de que se buscara manipular el resultado y al mismo tiempo la FIA había amenazado con acabar con terminar con algunas ventajas de la compañía automovilística alemana bueno, todo ello en una semana en la que se debería haber firmado el pacto de la concordia pero sin embargo no se hizo, bueno los mensajes estaban claros para todo aquel que quisiera verlo y ahora que el pacto de la concordia fue firmado las aguas vuelven a su cauce normal bueno, Mercedes arrasó en el Gran Premio España hasta el punto de que solo Max Verstappen no fue doblado y ahora llega al primer retraso la supuesta prohibición del modo clasificación obviamente el party mode que no está claro que se vaya a realizar al final bueno, el conocido party mode o modo fiesta permite dar una vuelta endiabladamente rápida a base de limitar la vida útil de las piezas y es donde los de la escudería Mercedes se han mostrado verdaderamente fuertes con diferencias que asustan y que luego en la carrera ya sea por una gestión o por el potencial real no son tan grandes bueno, quizá o tal vez para 2021, bueno se esperaba que esta prohibición de esta dicha modalidad entrara en vigor para el siguiente Gran Premio el de Bélgica que va a ser en Spa-Francorchamps para la próxima semana pero por ahora no se va a ver si es que finalmente se ve hasta el Gran Premio Italia en Monza pues al fin y al cabo el pacto de la concordia ya está firmado y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao